Esos de cerro Si reconoceron a su dueño El macho también es el blanco Ahí vienen las otras, mira Mirá, gorda Gorda Ahí vienen las otras, mira Amor 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 Amur Anat Amor 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 Se le escapa No se va a dejar Ya se, ya huyó, huyó de su vacuna Orale flaco Que te vayas a subir Ahí viene la chinga loca Mira, el becerrito anda para arriba Corre, corre Mira, viene otra vez para arriba, mira No se trae el becerrito No se trae el becerrito No se trae el becerrito Para que se le despeje Para que se le despeje No se trae el becerrito No se trae el becerrito No se trae el becerrito La ruina Se trae el becerrito y 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